Mami, ya no vuelvo a casa Se hizo viejo el tiempo aquí Y el boleto de regreso se venció dentro de mí Mami, no me dejes solo Quédate un ratito más Que en mi memoria tu carita se empezó a volar No me ves en el último amor Está lloviendo y tú esperando en la estación del corazón Que no lo ves, el colegio terminó Y está mi leche con vainillas Esperando en la mirada Mami, no lo hagas difícil No me pidas nada más Capámate en mi frío Y ven y contame un cuento más Porque siempre es bien difícil Quisiera echar el tiempo atrás Pero lo único que puedo es extrañarte un poco más Que no lo ves, el colegio terminó Y está mi leche con vainillas Esperando en la mirada Y otra vez llorando sola Y otra vez llorando sola Tu lista de oración mamá si no entendiste nada no lo vamos a discutir yo lo único que quise es que fuera fácil para ti mami no me dejes solo quiero timbratito más que en mi memoria tu carita se empezó a volar, se empezó a volar 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 se empezó a volar